Al escuchar mi corrido Que no se pierda la calma Yo les digo a mis amigos Que canten con toda el alma En mi tonada les digo Los versos del vuelo Palma De Obregón remonta el vuelo Con rumbo a Guadalajara La nave surcaba el cielo Entre las nubes volaba Y como fieras en seno La federal no esperaba Cayó en tierra barbechada El caballo pura sangre Bonita pistola escuadra De veras que es un diamante No llego a Guadalajara Ahorita está en puente grande El que se rifa la suerte Puede ser por ambición Nunca le teme a la muerte Es hombre de convicción El güero en ese accidente Cayó en las garras de león El güero se encuentra ausente De la noria motorito Ese gallo de palenque Está pagando un delito Por ahí dice la gente Es por el polvo maldito Cayó en tierra barbechada El caballo pura sangre Bonita pistola escuadra De veras que es un diamante No llego a Guadalajara Ahorita está en puente grande No llego a Guadalajara 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 No llego a Guadalajara